viajar hace tanto tiempo que no podemos viajar y desde ayer empezamos a recorrer el país chicos están listos veo que está toda la tripulación en cabina sergio te pusiste el cinturón si edit lista brinda la estoy viendo a ver dale brenda por favor el cinturón vamos bien si todo bien el acompañante que tienes al lado bien se durmió parece su compañía bueno me parece perfecto si tiene un poco de miedo para salir a volar pero bueno cerrar los ojos y porque vamos a desplegar y nos vamos hacia córdoba así o nos vamos hacia la docta porque desde el otro lado está nada más y nada menos que un amigo redactor jaytín córdoba productor de flavia tv la está rompiendo es un pibe que bueno la yema todos los días y hoy en día bueno es un gran gran productor se ocupa de las mañanas también así bueno gastón gallo cómo está desde la ciudad de córdoba hola maxi hola chicos a todos cómo andan todos por ahí muy buenos días gasto bueno preguntarte antes que nada cómo está el clima en la ciudad de córdoba y el clima acá también se está asomando el sol ahí te estaba escuchando a vos que haya quiera asomar el sol acá también así que se va levantando un poco la temperatura en este momento estaba 20 grados a mira bueno bastante calentito córdoba de por sí estuve hace unos días atrás y tiene días que hace calor o hace frío no hay término medio no está bastante estos días estuvo bastante frío fresco pero hoy ya vuelve a salir el sol así que lindo para para los turistas que vienen a pasar unos días de vacaciones así es gastón bueno vos mismo lo decías fin de semana de turistas fin de semana de carnaval y me imagino que el recambio turístico también va a implicar en lo que tiene que ver en las sierras de córdoba carlos paz en capital también éste contame cómo estás viendo la temporada así en un plano general bastante gente bueno ahora con el recambio turístico estuvo medio complicado porque este fin de semana anterior estaba al paro de colectivos interurbanos así estaba complicado para los turistas que llegaban poder trasladarse de la terminal o del aeropuerto en colectivo digamos hasta la localidad donde haya tenido su reserva así que pero ya está normalizado desde el día de hoy ya se levantó el paro interurbano así que ya pueden viajar toda la normalidad bueno la importancia que tiene esto gasto no de los colectivos interurbanos no habría que mucha gente nos manejamos en estos colectivos y quizás dependemos y acomodamos nuestros horarios a estas empresas que bueno ahora cuando están en corte bueno no las tenemos que ingeniar porque bueno no viste si hay que ir a trabajar hay que salir cierta cantidad de horas antes y cuando hay paro muchas más horas antes si bastante complicado la verdad más que todo para el turismo porque bueno los colectivos urbanos que serían los de los de dentro de la ciudad funcionaban pero los interurbanos o sea para trasladarse de córdoba a carlos paz por ejemplo de córdoba a mira clavero a los lugares por ahí donde están los ríos o los lugares más visitados por los turistas gastón consultarte cómo estás viendo el nivel tema pandemia en córdoba capital cómo estás viendo los bares las reuniones se están cumpliendo los protocolos al ingresar a los shoppings a los teatros cuál es tu visión sobre cómo se están aplicando si se están aplicando correctamente en su gran mayoría obviamente que hay excepciones como como siempre a todo esto pero en su gran mayoría se están cumpliendo por ahí yo hago la diferenciación entre acá capital y el interior que por ahí se ve más un poco más relajado yo que no soy de acá de córdoba capital directamente sino que vivo y mi familia vive en otra localidad por ahí cuando viajó noto si demasiada relajación en otras localidades a diferencia de córdoba capital pero hablando por ahí un poquito más de la temporada en carlos más particularmente que estuve hace unos días atrás vi que también se estaban cumpliendo los protocolos los teatros por ahí luego lo más complicado me parece son los lugares de esparcimiento libre la peatonal que a ella no no se puede controlar la cantidad de gente que que ande gastón también se me viene a la cabeza preguntarte sobre esta temporada típica que está viviendo villa carlos paz bueno los teatros algunos están trabajando muy bien otros están peleando la como todas las temporadas y quienes se desprenden en primer lugar y bueno lideran la temporada porque bueno a pesar de ser una temporada bastante atípica hay mucho turista que eligió villa carlos paz eligió córdoba pero puntualmente los carlos pacenses se muestran muy contentos porque fueron varios meses de no poder trabajar este y bueno con este con esta llegada lo que es los turistas a la ciudad pudieron volver a una cierta normalidad yo te quería consultar cuáles son las principales obras de villa carlos paz que ya pican como ser las más vistas de la temporada y dentro de la más vista de la temporada está américa show con ángel carvajal marcelo eripino fernando bertona que si bien no está los números en la vez porque no no está dentro de del gremio de adet podemos ver digamos en sus propias historias oa los vídeos que se viralizan que son todas las funciones agotadas por algo también se debe al al tema de de que fue el gran ganador de los premios carlos llevándose el carlos de oro no así es bueno gasto lo que podemos sí después está flavio mendoza que está teniendo una temporada media complicada que ha tenido que poner reemplazos en su obra tanto para él como a juan pablo guerreto que también lo acompaña dentro de la compañía podemos ver que es una temporada que en lo cual como bien mencionaba recién ángel carvajal invertido todo está y bueno muy merecido el premio también este premio carlos porque uno ingresa a ese espectáculo américa show y se encuentra con una gran pantalla que te hace parecer que estás en hawaii que estás en no sé en una playa paradisíaca ingresas y hay cantantes cansan cantando canciones muy conocidas como vacilos de rock nacional que te hacen ambientar hasta que comienza el show y comienza el show y es una cosa de este parece que estás en el circo soleil porque aparece bertona iripino con su talento celeste muriega volando por los cielos bueno y el propio ángel carvajal que sale en una avioneta también que el público a primera impresión se queda como sorprendida si la verdad que es una gran puesta que por ahí estábamos más acostumbrados del lado de flavio mendoza estas grandes producciones y bueno y este año ángel sorprendió con esta nueva apuesta y que me parece que es la gran expectativa o lo que los turistas por ahí más eligen después igualmente no no quiero dejar de lado que hay muchas también obras locales por ejemplo el humorista camilo nicolás que también le está yendo muy bien después lo que es el bailo bar con el flaco bailo y carla dogliani que es un humorista de acá de córdoba y también están teniendo funciones agotadas agotadas dentro del del aforo que se puede tener por cada sala no claro gastón como siempre pregunto nosotros acá de la rioja que tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar a córdoba y si elegimos villa carlos paz por ejemplo como destino para ingresar a la provincia de córdoba qué requisitos tenemos que tener cuando pasamos la caminera los requisitos que se están pidiendo para ingresar a la provincia es el certificado verano sí que se usa a nivel nacional no se exige y sopado sólo con completar la declaración jurada que eso se hace a través de la aplicación cuidar oa través de la página web también de argentina punto a punto ar barra verano únicamente eso es lo que se está exigiendo para entrar a la provincia perfecto gastón mirá gastón estábamos viendo de fondo la imagen del cucú pero porque uno piensa viste en villa carlos paz piensa en el cucú pero yo pienso en córdoba pienso en la televisión de córdoba y sabes que se me viene a la mente se me viene rating córdoba yo te quería consultar si ustedes tomaron dimensión porque ustedes son el medio del medio y cómo llevan esto de ser los representantes de llevar el rating de replicar todo lo que dicen los personajes de córdoba a través de su medio rating córdoba sí me parece que era algo que era que hacía falta dentro de del medio local porque por ahí estamos acostumbrados a todos los medios incluso los medios de córdoba que abarcan más que todo lo las noticias o el material digamos de no local sino al de buenos aires y estaría que estaba bueno buscar esta alternativa de equiparar o equilibrar las figuras por ahí locales que tenemos con las que están a nivel nacional que para nosotros están a la misma altura así estaba bueno y es una manera también de promocionar los programas y de promocionar el medio gastón algunas veces alguna vez les ha pasado que alguna figura de córdoba se les ha enojado con alguna publicación que ellos mismos dicen porque ustedes se encargan solamente de replicar lo que dicen todos los personajes de córdoba pero se les ha enojado puntualmente alguna figura con el medio así obviamente ya tenemos varios que nos han bloqueado que nos han mandado por ahí con mensajes privados pero bueno tomamos por ahí no es que no le damos importancia sino que nosotros como medio estamos replicando somos objetivos y no no hacemos tampoco un show de por ahí de las publicaciones obviamente que hay ciertos personajes que si le podemos llegar a meter algo de chispa o algo de escándalo de misterio pero es un juego también que me parece que le sirve a ambas partes claro es y de vuelta que siempre sirve gastón yo te quería consultar porque uno piensa en rating córdoba ve que está tan activo 24 7 están publicando historias en el feed de instagram bueno yo te quería consultar porque tiene muchísima repercusión y hay tres personas no más trabajando atrás la gran flavia pop cristian armesto y vos este detrás de este fenómeno como ese rating córdoba realmente me imagino que deben tener cierta gratificación por esto porque al ser tres personas y tener gran repercusión no si la verdad que ya está impuesto el medio ya hace cinco años que estamos trabajando es un trabajo también de hormiga porque por ahí tenemos que chequear los programas no es que tenemos disposición por ahí de estar todo el día viendo tele o escuchando la radio y hasta las mismas productoras ahora ya directamente nos mandan el material que para que no les parece que puede estar bueno para contribuir a la página y me parece que esa confianza sea logrado con con los años de trabajo y demostrar digamos que es algo serio lo que hacemos totalmente gastón ahora te voy a llevar a otro tema porque bueno una colega caro martínez comentó en una entrevista que las mujeres cobran menos que los hombres en los medios cordobeses coincidís con esto cuál es tu visión respecto a este tema sí me parece que eso ya es como hablando más a lo general sí particularmente por ahí en la productora donde donde estoy trabajando si bien por ahí a la puesta al aire me parece que hay más más mujeres e incluso atrás desde la producción también hay muchas más mujeres trabajando particularmente no no tengo algún caso de que se me venga a la cabeza o no tengo conocimiento de lo que dijo caro pero me parece que de a poco se va logrando cierta igualdad como tiene que ser darle espacio a las mujeres y a su voz me parece perfecto eso que de a poquito viste vamos como mutando esa sociedad que que queremos todos esa sociedad que que vamos a ir construyendo gastón finalmente consultarte sobre una imagen que estamos viendo en este momento este en pantalla estamos viendo a flavia tv ahí con los panelistas a flavia al frente de este gran barco y cómo es hacer este gran programa que sos el productor de este programa junto a un gran equipo también pero cómo se produce flavia tv la verdad que es un trabajo complejo también que se comienza a producir ya en realidad se termina de producir uno y ya vamos tirando ideas para la próxima semana y es todas las semanas comenzar hay varias varios segmentos por ahí lo que buscamos desde flavia tv es que cada panelista tenga su destaque que no sea el típico panelista que únicamente comenta sino que cada uno pueda hacer su presentación su propio segmento desde la producción está muy hablado todas las semanas tenemos mucho contacto con cada uno de los panelistas para ver cómo pueden llegar a hacer el tema como lo ven y de esa manera vamos cerrando semana a semana digamos la pauta por así decirlo gastón por qué medio podemos ver flavia tv porque sabemos que el programa de flavia pop se emite por canal c pero todos los que estamos en otras provincias por qué medio podemos ver el programa y se transmite también vía youtube si tenemos el canal de youtube que se llama flavia tv justamente que se transmite que se transmite en vivo en el mismo momento que se transmite por canal c que son los sábados en las 23 30 horas y a su vez queda bueno alojado luego la transmisión en youtube para poder ver todos los programas que ya hicimos digamos perfecto entonces bueno a través de la aplicación también de cable visión flow a través de la señal 540 también se puede ver en vivo perfecto así que la invitación está hecha todos los sábados 23 30 horas flavia tv con un gran ahí elenco que estoy viendo a flavia nico dom que tomás ledesma maiko gini bueno gastón pedano que estuvo también nuestro amigo va a volver gastón vuelve pronto vuelve y estén atentos porque hay más novedades hay nuevas incorporaciones por ahí lo que buscamos también es ir variando e incorporando a jóvenes a jóvenes nuevos que están en este camino de la comunicación del periodismo darle el primer empujón y porque confiamos también en el talento de las nuevas generaciones y de eso también se trata el programa por eso tiene que ver mucho con con un sapien semanal con los virales de las redes con los tiktoks que hoy en día es lo más usado en los jóvenes gastón finalmente consultarte y bueno un mensaje para todos aquellos chicos que bueno en estos momentos están terminando sus estudios y les gusta el camino de la producción audiovisual sabemos que vos sos un joven que has empezado hace poco y que hace poco en los medios pero también hace mucho la venís llamando este cuál es tu consejo para ellos y qué camino tendrían que tomar para bueno poder estar por ejemplo como vos lo estás hoy trabajando en una productora tan importante y en un programa como lo es de flavia tv que no se detengan que no que no estén esperando o mandando un currícula esperando que alguien los llame sino que empiecen a trabajar si no hay un medio en el cual todavía puedan entrar que creen su propio medio hoy en día están las redes sociales que tienen gran alcance que arranquen a crear su propio medio después está youtube que no se detengan en esperar que un canal o una productora por ahí los llame sino que empiecen a a transitar su propio camino con autogestión que me parece que eso es lo primordial hoy en día largarse de a poco e ir abarcando todos los que se puedan gastón agradecerte por este tiempo sabemos que estabas ahí en la productora estabas trabajando y desde acá desde somos las mañanas de cnc te queremos agradecer por este tiempito por habernos contado un poquito cómo está la situación en córdoba habernos contado de tu papel de tu rol ahí como productor en flavia tv habernos contado un poquito desde adentro cómo es ser parte de rating corda así que bueno desde acá de la rioja te esperamos para cuando quieras venir este y bueno próximamente vamos a estar en contacto bueno muchas gracias maxi felicitarte a vos también por tu crecimiento de todo este último tiempo y también sé que la que la venís remando hace rato así que me pone muy feliz tu crecimiento y bueno ya andaré por aquellos lados dale gastón te mando un abrazo y estamos en contacto bueno muchas gracias abrazo